¡Aye, aye, aye! ¡Aye! ¡Exitosa! Es un video tomado por un celular de un enfrentamiento que hay en la Panamericana Sur entre gente que está bloqueando y gente que no quiere que bloqueen la carretera porque quiere ir a chambear, porque está perdiendo no solamente chamba, están perdiendo sus productos, sobre todo aquellos que transportan productos perecibles. Pero en este caso, en concreto, es porque se ven afectados con estos bloqueos para sus actividades cotidianas. Estamos en un país donde la inmensa mayoría de personas, y eso lo probó la pandemia, trabaja el día a día, trabaja hoy para comer mañana. O sea, que no es que bloqueas la carretera y la gente va a estar feliz con eso. La gente no está feliz con eso. Y el daño finalmente no se lo hacen al gobierno, se lo hacen a las personas. Y no solamente se lo hacen a las grandes empresas, se lo hacen a las medianas y a las más chicas, que son las que usan el transporte terrestre. A los que trasladan productos perecibles, a los comerciantes, a los pequeños empresarios, a los profesionales que se desplazan de un lugar a otro para ganarse la vida. Esa es la gente que se está viendo afectada con los bloqueos. Y en el caso de la zona de la agroindustria de Ica, hay miles de trabajadores que están viéndose afectados y que no están dispuestos a perder su chamba. No están dispuestos a perder su chamba. Bueno, esta es la situación, está muy feo lo que está pasando.